Acá sale otro monedito Todavía está con la tierra Chiquita ¿Qué crees princesa? ¿Qué crees? Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Guillermo Practico el hobby de la detección de metales En el día de hoy ando nuevamente por acá por un campo En esta zona que ya le he pasado varias veces Pero bueno, siempre algo más queda El plan de hoy es pasarle a lo largo de todo el camino Ahí les voy a mostrar todo este camino que está acá Que está acá y les voy a mostrar por allá atrás Hacia el lado de la casa Y bueno, vamos a ver qué sale por acá, si tenemos suerte Siempre ya en otras oportunidades acá, algún casquillo de bala, alguna moneda, siempre algo sale Y bueno, ahí puse el detector con mayor sensibilidad, con otra configuración Menos discriminación le puse Y bueno, estoy trabajando de distintas maneras Y probando a ver de alcanzar mayor profundidad Así que bueno, los invito a que se queden ahí del otro lado Y me acompañen en esta nueva aventura Los invito a que se queden aquí Y me acompañen en este momento Vamos a ver lo que hacemos ¡Gracias! Tremendo casquillo Tremendo casquillo Tremendo casquillo Tremendo casquillo ¿Un botón? Un botón Un botón ¿Uno debe ser muy viejo? ¿Qué quiere princesa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué? Acá salió otra monedita, todavía está con la tierra chiquitita, que será cinco centavos. No, ahí veo unas letras. No, no sé si es una moneda esto. Será la parte de atrás un casquillo o un botón. Ah, un botón. Un botón, un botón. No. La estructura 나오 years later. Yes. Yes. ¡Suscríbete al canal! Monedita actual de un peso del Parque Nacional de Palmar. Ya estoy regresando hacia la casa, le voy pasando todo al camino, a la otra senda del camino. Comienza a verla y descubre todo aquello que es donde la quiera. Es que soy aventura, es que soy aventura. Un nuevo día comienza y la aventura nos llama. Hay mucha historia, volan ya, muchos besos por encontrar. Una nueva aventura comienza a verla. Y descubren todo aquello que esconde la tierra. Es que soy aventura. Es que soy aventura.